¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las próximas figuras para el próximo 2022 que saldrán para la línea Transformers Studio Series y bueno, estas serán Brown de la película de Bumblebee en clase deluxe después será Ratchet también de la película de Bumblebee también en clase deluxe también seguirá Perceptor de la película del año 86 en clase deluxe también en clase deluxe también de la película de Bumblebee seguirá Will Jack después seguirá Sunwave en clase Boyega también de la película de Bumblebee y también seguirá Junkyard que es un rediseñado de Rekker también de la película del 86 y posteriormente el líder de clase Starscream Ray también de la película del 86 y bueno, sin más que decir vamos a seguir las imágenes bueno, este es Perceptor de generación 1 o en otras palabras de la película del 86 Brown de la película de Bumblebee de 2018 Sunwave de la película de Bumblebee de 2018 Starscream Ray de la película 86 o en otras palabras de generación 1 y bueno, ya será en toda la imagen y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!